¡Suscríbete al canal! Y en los deportes, el gran momento de Giovanni Dos Santos. Gracias, muy buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Torres y les saludo con mucho gusto a nombre de Roberto Ruiz, titular de este espacio informativo. Hoy iniciamos en Chula Vista, donde un policía puso las esposas a un bombero.